Bueno, gracias por la oportunidad. Sí, es lo que dije en su momento, al principio. Es lo que me salió y lo que sentía. Me sentí por ahí un poco incómodo estando al lado de mis hijos, que es la primera vez. Pero no a la vez muy emocionante, porque es la primera vez que comparto con mis hijos y espero no sea la última vez, ya que por cuestiones personales, mi familia, mis hermanos, mi mamá, que por cuestiones de salud no pudo asistir. No pudo asistir, pero bueno, ellos me acompañan. Espero que lo disfruten, ¿no? Digamos, como vos decías, un mimo para ustedes y es un lugar donde, bueno, va a ser reconocido, es reconocido tu papá, siempre lo fue reconocido, y ellos van a saber la historia del héroe que fue él. Sí, no, seguro. Eso trato lo que él, por ejemplo, más que nada, él ya está aprendiendo un poquito. Él ya sabe lo que fue su abuelo y lo que es. Y bueno, es ir que ellos vayan sabiendo lo que fue. Por eso él, por ejemplo, siempre yo, en forma de broma, por decir así, pero bueno, está en él. Él, por ejemplo, él es Alejo Restituto. Ah, bueno, claro. Sí. El día de mañana que tenga su familia, si tiene su hijo, bueno, ahí va a ver si... Él va a decidir. Él va a decidir, sí, sí, en generación el nombre de Restituto, pero para mí sería un honor, sí. Ya para mí es un honor que él lleve el nombre de su abuelo y bueno, de su tátara abuelo y así y demás. Agradezco tu ratito, tus palabras, tu emoción y bueno, simplemente gracias por estar con nosotros. No, no, por favor, gracias a usted, gracias por la nota y por ahí pido disculpas, soy medio así, un poco reacio para las notas, pero bien. La emoción. Sí, y compartí con mi hijo la primera vez. Con ella más que nada, porque con él yo ya fui, hicimos un par de así de actos, de desfiles, pero con ella creo que sí, la primera vez y por eso ahí me sentí un poco como incómodo. Pero bueno, ya lo que te digo, lo que me salió de hoy fue así, espontáneo y bueno. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por venir a compartir este momento tan importante en nuestra vida institucional, puesta en valor este espacio que corresponde al centro de combatientes. La verdad que muy contento, ¿no? Emocionado, digamos, ¿no? Fue muy emotivo el acto, le decía al intendente, al viceintendente también que colaboró mucho. Doble sentido tiene este lugar, digamos, ¿no? Por todo lo que presenta Malvinas, por todo el trabajo que vienen realizando ustedes con el museo y todo y la puesta en valor a toda esta hermosa plaza. Mirá, este lugar se llama Paseo Héroes de Malvinas. Todo lo que el predio se puso en valor corresponde al centro de combatientes. Nosotros pusimos a disposición de la comunidad de Paseo Héroes Libre todo este espacio para que el vecino de Libre pueda venir a disfrutar. Pero acá tengamos en cuenta algo. Cuando nosotros hicimos Paseo Héroes de Malvinas es un homenaje a todos nuestros camaradas que quedaron en Malvinas. Vos pudiste ver el lugar acá, enfrente del centro, hay varias placas. Eso es un homenaje a todos los correntinos caídos en Malvinas. Las dos placas que se colocaron, que se descubrieron, justamente son de los dos libreños, el Instituto Ortiz y de Jesús Insabralde. Tengamos en cuenta eso y respetemos este lugar. Porque este lugar es en honor justamente a los 632 camaradas y a todos aquellos que nos dejaron en la posguerra. Entonces, por eso le pusimos ese nombre en homenaje a todo ello. Y la verdad que no tenemos más que palabra de agradecimiento. Por eso yo lo dije al señor Intendente Municipal, al contador Marcelo Cueva y a todo el equipo, que invirtieron en este lugar en época de pandemia, ¿no? Y la verdad que para nosotros fue muy importante y es muy lindo porque es un lugar que todo el mundo pueda venir y acá se respira en Malvinas. Vos ves que vos entras acá y ves que ya no hace falta decirte es una plazoleta, ¿no? Simplemente vos cómo sabés que es un lugar donde se honran a todos nuestros héroes. Totalmente. Costó un poquito, pero salió, se terminó y quedó muy, pero muy lindo. Sí, mirá, acá está la primera etapa. Evidentemente lo hiciera también el señor Intendente. Nosotros tenemos una maqueta ahí que es una fuente. Una fuente con una imagen en acrílico de la sila donde permanentemente cae en agua. Ese nosotros tenemos la maqueta ahí adentro y bueno, el señor Intendente ya se comprometió a realizar esa parte y también tenemos ya por parte de nuestro Ejército Argentino, de parte del Intendente de la Torre, que ya nos dijo que hay un cañón y un mortero donde van a lucir en este lugar de... Realmente muy lindo. Realmente muy lindo. Para que, para... Bueno, es como decís vos, Roberto. Llegás aquí y sabés que esto es un pedacito de Malvinas. ¿Cómo están ustedes? Así es. Vos bien lo dijiste, esto es un pedazo de Malvinas. Este es nuestro lugar. Y bueno, ahora lo que hacemos es nosotros lo vamos a tratar de cuidar. Lo vamos a cuidar. Pedimos al vecino de Paso Libre que el que venga a visitarnos, que cuide, porque esto es de todo. Este es un lugar muy lindo. Está en pleno centro de la ciudad. Y bueno, nosotros no tenemos más que palabra de agradecimiento a las autoridades. Yo decía, corrientes, la causa en Malvinas es una política de Estado. Y así han cumplido permanentemente. Han pasado distintos gobiernos y eso es así. Y nosotros también acá en Libre podemos decir que Malvinas es una política de Estado porque el libreño, el libreño siempre, siempre nos ha ayudado a nosotros y nosotros siempre también nos pusimos a disposición de todo ello. Así que por eso yo estuve emocionado. Uno se viene en recuerdo muchas cosas cuando uno viene luchando. Y bueno, agradecer al municipio por poner esto en estas condiciones. Gracias Roberto y dejamos que sigas disfrutando de esta hermosa noche con toda la gente linda que vienes a presenciar. No, gracias a ustedes por compartir siempre nuestra alegría, a veces nuestra tristeza, pero siempre están así. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.